Venga, miremosla, venga, miremos la casa, venga. Aquí la podemos ver. Este es el patiecito, que es un cuarto de aquel. O sea, el de ustedes es este más aquel. Son dos. Ustedes tienen dos. Ustedes tienen este más aquel. Ahí está, el dos. Tiene tres cuartos, tres baños. Tiene tres cuartos, tres baños y todos los cuartos tienen. Y la piscina es cerrada. La piscina es completamente cerrada. Pero este microwave es de empotrar. No, ustedes lo necesitan para empotrar, ¿no? Mira, mira. ¿Qué rumba de esto? No, mira, escucho. Un bubo, un bubo. Un bubo, por todo. Esta es la pieza principal. Este es el baño de la pieza principal. Y esta es una pieza que todas las piezas tienen baño, mire. Todas tienen, ahí está el baño. Ustedes tienen terreno, mire. Ustedes tienen terreno, este terreno más otro terreno. Venga, por aquí venga. Pero, venga, por aquí venga. Ah, no, por aquí no hay salida. No, por aquí no hay salida. No, por aquí no hay salida. Por aquí no hay salida. ¿Cómo le dicen en Cuba a estas plantas de estas? Ah, eso es, eso es, venado. Venado, es cuerno, cuerno, eso. Cuerno o venado. Cuerno o venado. Venga, miremosla, venga, miremos la casa, venga. Aquí la podemos ver. Este es el patiecito, que es un cuarto de A, que, o sea, el de ustedes es este más aquel. Van dos. Ustedes tienen dos. Ustedes tienen este más aquel, ahí da el dos. Tiene tres cuartos, tres baños. Es la pieza principal. Tiene tres cuartos, tres baños y todos los cuartos tienen. Y la piscina es cerrada. La piscina es completamente cerrada. El microboll es el que nosotros necesitamos para ponernos donde va la campana. Pero este microboll es de empotrar. No, ustedes lo utilizan para empotrar, ¿no? Mira, mira. ¿Qué es uno de estos? Un bubo, un bubo. Un bubo, un bubo. Esa es la pieza principal. Ese es el baño de la pieza principal. Y esta es una pieza que todas las piezas tienen baño, miren. Todas tienen, ahí está el baño. Es cuatro, tres baños. Doscientos setenta. Ustedes tienen el terreno, miren. Ustedes tienen el terreno, este terreno más otro terreno. Venga por aquí, venga. Pedro, venga por aquí, venga. Ah, no, por aquí no hay salida. No, por aquí no hay salida. Por aquí no hay salida. ¿Cómo le dicen en Cuba a estas plantas de estas? Ah, eso es, eso es, eso es, venado. Venado, es cuerno, cuerno, eso. ¿Cuerno o venado? ¿Cuerno o venado? Sí, verdad. ¿Cuándo? ¿Cuándo o venado? ¿Cuándal lo venados? ¿Cuándo? 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 ¿Cuándo?